Hola. Su opinión puede ayudar al equipo a encontrar nuevas direcciones de desarrollo. Recibirá el reconocimiento de líderes y colegas. La relación entre tú y esa persona siempre es buena. No importa lo ocupado que esté el trabajo, todavía te tomas el tiempo para preguntar y ayudar a tu otra mitad. Su situación financiera es bastante estable hoy. Tienes una forma científica de gastar, no derrochadora. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, domingo 9 de junio de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de acuario en la vibración del 1 que indica el inicio, el comienzo de un ciclo nuevo. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Cuando estamos entrando en el ciclo 1, como está sucediendo hoy, todo es diferente porque se nos presenta la oportunidad de empezar de nuevo, rectificar errores, enmendar algo mal hecho, perdonar, olvidar, borrón y cuenta nueva. Este periodo adquiere singular relevancia en esta primera quincena de junio que nos está preparando para lo que serán los acontecimientos del solsticio y el cambio de signo y estación dentro de once días, pero que ya desde ahora se siente su efluvio en cada signo y elemento zodiacal como veremos a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, organiza de manera efectiva tu tiempo para alcanzar tus metas de forma expedita y segura. Es el domingo del ciclo 1, el inicio, e inclusive el que corresponde a uno de los signos de tu elemento. Déjate llevar por esas locuras juveniles que una vez cautivaron a tu pareja. La responsabilidad y madurez no quiere decir aburrimiento o tedio y muchas veces tu carácter es demasiado serio o impositivo lo cual puede interpretarse mal. Como falta de amor, otras veces te vas a extremos. Así que trata de mantener el justo medio en todo en este ciclo 1. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este domingo concéntrate en la solución de tus problemas materiales y los que estás dejando de un día para otro, verás cómo terminan tus dolencias. Tus dolores físicos se derivan ahora de tu actitud mental. No lograrás mejorías hasta que hayas puesto en orden tus asuntos personales y económicos. Inclusive, el amor surge repentinamente y te asombra por lo que descubres. Para los nativos del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, no comentes con tu pareja actual los asuntos íntimos del pasado si no viene al caso. Sobre todo si se trata de aclarar algo de uno de los excónyuges porque en estos momentos las palabras que se dicen no quedan en el aire y puede ser mal interpretado. Muestra tu frescura característica de los signos de tu elemento, tu sentido optimista en todo momento. Recuerda, estás en el ciclo 1 donde todo comienza, todo se puede arreglar este domingo. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, estamos en el ciclo 1 con la luna en acuario, este movimiento activa tu imaginación y tus deseos de independencia. Evita por todos los medios las discusiones y peleas que no te conducen a nada pues en estos momentos no tienes las de ganar. Así que actúa con discreción y no te empecines en tener la última palabra en un argumento porque no te conviene nada. A partir de hoy todo se renueva y a media que siga transcurriendo este mes de junio notarás desenvolvimiento, alegría y la atracción del amor que está latente dándote vueltas en tu cabeza y en tu corazón. Si has de cambiar lo que tenías pensado, Aries, es por algo que acabará beneficiándote. Enfadándote con quien opina distinto, Tauro, no conseguirás llevarle a tu terreno. Empieza hoy mismo un nuevo sistema de alimentación, Géminis, te sentirás más ligera y menos somnolienta. Unos ejercicios de relajación y un tiempo de meditación, cáncer, serán mano de santo para que estés de buen humor. Si reaccionas bien ante los imprevistos, Leo, los resultados serán positivos. Pasea por el bosque, Virgo, abrázate a los árboles, y recargarás las pilas. Escoge bien el momento de hacer las cosas, Libra, es importante para que salgan como a ti te convienen. Busca un lugar hoy donde puedas estar en contacto con el agua, Scorpio, te sentará genial. Prodígate hoy entre amigos y conocidos, Sagitario, te contarán algo que te interesa. Ponte en contacto con esta persona que has conocido, Capricornio, tenéis una conexión especial. Te saldrán romances, Acuario, aprovechalos pero no te hagas ilusiones todavía de un amor para toda la vida. Fluye con el entorno, sin planes programados, Pisces, tu ánimo mejorará. Horóscopo de hoy, domingo, 9 de junio sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis. Hola Aries. La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en cáncer. Lo que te inquietaba y causaba angustias en tu vida amorosa está quedando atrás pues ahora tienes en tus manos las llaves de la felicidad y la oportunidad de poder salir bien de tus problemas emocionales sin muchas complicaciones. Si has estado lamentándote por estar solo o sola, en el ciclo presente del mes sinódico de junio actual se acercará a tu lado el romance y la pasión, pero debes tener una actitud receptiva para vivirlo cuando se cruce en tu camino sentimental. No te lances a lo desconocido y sobre todo evita las imprudencias arianes diciendo lo primero que se te ocurra pues existe cierta propensión a hablar demasiado. Si cometiste un error o un desliz en tu relación trata de enmendarlo con un toque de sinceridad, pero evita reincidir en algo ya superado porque en esta ocasión no va a ocurrir igual que en el pasado. Hoy es posible que no te salga nada como tú esperas, Aries, porque a diario la vida se organiza de forma misteriosa, alterando todos los planes. Quizá no te salga nada como tenías previsto y tengas que ir improvisando. Esto en sí mismo es un ejercicio genial y casi siempre acaba siendo divertido. Pero de todas formas tú traza tus planes para pasar el día de un modo más o menos organizado. Si has de cambiar lo que tenías pensado, es por algo que acabará beneficiándote. Intenta dominar los nervios y la ansiedad porque no te resuelven nada, al contrario, esta actitud te hace ver a diario las cosas por el lado negativo. Y no te desesperes si las cosas no llegan cuando tú quieres, Aries. No puedes controlar los tiempos, pero eso que tanto deseas viene de camino y está ya muy cerca. Número de la suerte, 10-11-30-36-48. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Scorpión o Pisces. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego e inclusive con Cáncer, aunque sea de agua, en este día que la luna transita por el intenso signo escorpiónido. Si estás soltero o soltera, en estos próximos días previos al plenilunio del día 17 de junio cambiará radicalmente tu paisaje sentimental con la llegada de alguien nuevo a tu vida. Hola, Tauro. La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de tu regente Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón, continúan retrógrados. Te sientes impulsado a dominar tu pareja pero con esa actitud la alejarías de tu lado. No es correcto tratar de controlar a los demás, Taurano. Recapacita porque no te conviene nada. Descubres la mejor manera de terminar una relación que no te ayuda y gracias a una coyuntura casual tomas una resolución que implicará un giro de 90 grados en tu horizonte emocional. Terminarás felizmente una negociación o contrato que estaba pendiente y en cuestiones de dinero te sentirás más tranquilo, Taurano. Si logras canalizar esa tendencia posesiva que te está envolviendo y la orientas hacia la parte tierna y sensual de tu signo Tauro tendrás un día estupendo. Lo que está ocurriendo hoy a medida que transcurra el domingo con el tránsito lunar de hoy a tu elemento tierra es que te sientes celoso y esto podría ser perjudicial en una relación. Busca hoy la relajación en todo lo que hagas, Tauro. Te conviene descargarte de la tensión acumulada a diario y recuperar energía para afrontar la semana que llega cargada de actividad. Últimamente estás muy alterada y saltas a la mínima. No te gusta que los demás te contradigan y en alguna ocasión has llegado a ponerte furiosa. No seas tan impulsiva. Deje espacio para que los demás hablen y den su punto de vista. Respétalo aunque sea contrario al tuyo. Enfadándote a diario no conseguirás llevarlos a tu terreno, Tauro. Últimamente has dejado de mirar a los ojos a la persona que ocupa tu corazón, como si te hubieras cansado. Si no es así y sigues teniendo sentimientos intensos hacia él, modifica hoy mismo tu actitud o podría costarte caro. Podéis ser muy felices si intentas superar esta etapa y recuperar la serenidad. Número de la suerte. 14-17-30-36-40. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy. Este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Libra signo de aire. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpión, tu opuesto o con Aries. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto escorpión. Si estás soltero o soltera, en este periodo astral de la vibración final de un ciclo, el nueve, sigue esa inspiración que te conducirá al amor. Hola Géminis. La luna está en Virgo en la vibración del nueve y comienza el tránsito de Venus por tu signo, Mercurio. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Te envuelve un aura de atracción física que realza tu carisma cautivante y vas a conquistar corazones y acercar a tu lado una persona distante. Lánzate a ese romance osado, pon a funcionar tus cualidades atrevidas y tendrás buen éxito. Tu sexto sentido está bien influido por el tránsito de Venus a tu signo. Hay un aumento de tu autoestima en tu vida emocional. Te sientes en el punto más alto de tu realización. Estás en un momento feliz y podrás disfrutar con más intensidad tu relación sentimental. La sensibilidad que te envuelve hoy domingo con el movimiento de la luna y sobre todo de Venus a tu signo es lo mejor que podía pasarte para que puedas entender las motivaciones ajenas. Te pongas en el lugar de los demás y des ese paso hacia una reconciliación, si hubo problemas entre ambos, porque te sientes empático y más tolerante. Planteate, Géminis, empezar desde hoy mismo un nuevo sistema de alimentación diario que elimine de tu dieta los fritos y las grasas saturadas. Puedes tomar hoy estas tapas que tanto te gustan y todos los domingos, pero sin abusar. Y durante la semana nada de nada. Hazlo y tómalo como un hábito muy necesario o cuando llegue el verano no tendrás ni una prenda que te abroche. Una paellita los domingos está muy bien, pero a diario entre semana da preferencia a las verduras, ensaladas y otros alimentos ligeros. Además te sentirás mucho mejor enseguida, menos pesada y menos somnolienta. Y tampoco olvides beber al menos dos litros de agua al día. Hay alguien de tu entorno, Géminis, que quiere presentarte a una persona pero tú no estás por la labor. Acepta, porque te puedes llevar una buena sorpresa. Número de la suerte 11-24-25-26-50 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy. Este domingo tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento. La relación más tensa. Tienden a surgir con alguien del elemento tierra como Virgo o Tauro. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, el tránsito de Venus a tu signo es lo que mejor te convenía en esta etapa para abrir los corazones de quienes se te están acercando. Hola Cáncer. La luna que es tu regente, está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Este es un día dichoso del amor, la noche de la conquista y el placer sensual en toda su magnitud. No lo desperdicies y entrégate a la pasión. La vida está hecha de estos momentos, canceriano y si te pones a pensar en lo que no tienes entonces no podrías disfrutar lo que realmente tienes. Si prestas atención a las murmuraciones y chismes asociados con tu pareja echarías a perder tu relación, pues hoy cierta posición planetaria podría volverte muy impresionable y algo inquieto. Tu signo canceriano está envuelto en un aura atrayente que acerca a ti el amor en múltiples aspectos y circunstancias. La energía combinada de tu regente con el planeta Venus convertirá el resto del fin de semana y mañana lunes, que es tu día zodiacal, en un par de días inolvidables en el plano sentimental. Hoy te conviene mucho liberarte de las tensiones. Cáncer empieza el día con unos ejercicios de relajación o un tiempo de meditación, que serán mano de santo para que estés de muy buen humor. Pero piensa también a diario en lo que te tiene preocupada y alterada. Sería muy positivo que comentaras este tema hoy con tu pareja, si la tienes, porque su visión es más objetiva y lograría bajar tus niveles de preocupación. Por otra parte, puedes estar bien contenta porque en el trabajo todo marcha sobre ruedas y dentro de nada puede que te llegue un dinerito extra como gratificación, cáncer. Disfrútalo e intenta ahorrar un poco porque quizás se avecinen días de vacas flacas. Un amigo o una amiga está seriamente preocupado por ti y por tu estado de ánimo diario. Tranquilízale y dale las gracias por su interés. Número de la suerte 5-13-16-21-49. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries. Tu compatibilidad actual. Estás bien auspiciado en mayor medida con los signos escorpión y piscis. Si estás soltero o soltera, insiste porque el amor no espera y en este ciclo astral previo al inicio de tu periodo de cumpleaños que comenzará el día 21 con el solsticio. El amor está esperando por ti. Hola, Leo. La luna está en el signo de Libra. Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retróbrados. El planetoide Ceres sigue en tu signo Leo, directo. El signo zodiacal que hoy comienza marca el preludio de lo que será el tuyo en cuatro semanas. No habrá nada que obstaculice tus planes. El romance empieza a florecer de manera directa en tu vida. La mejor manera de expresar el amor no es sólo con palabras sino con gestos, aunque éstos deben acompañarse de expresiones tiernas. Si notas un alejamiento de la persona amada, revisa la manera en que estás conduciendo tu relación. Una situación inesperada y un cambio de última hora en un plan laboral o social te colocarán frente a un desconocido el cual podría indicar un cambio importante en tu vida afectiva. No hay tiempo que perder si te sientes inspirado a proponer una relación o una vida en pareja. Ahora tienes la energía de tu regente, el sol, de tu parte pues es el domingo del solsticio, el día más largo del año. Esa onda energética, unida a la acción de Venus, planeta del amor, que está en tu signo es lo mejor que podía sucederte a la hora de la conquista de ese corazón esquivo. Si hoy las cosas no te salen como tenías calculado, Leo, tómatelo con calma. No te enfades porque puedes arruinarte el día y sería una pena. La paciencia es una cualidad muy necesaria a diario y para ti todavía más, que llevas un tiempo en que parece que todo tenga que ser tal como tenías pensado. Si reaccionas bien ante los imprevistos, comprobarás que las situaciones que llegan sin que lo esperes no son tan malas, a veces incluso son muy positivas. Hay una persona a tu alrededor que te ha invitado un par de veces, pero de estas salidas no ha sacado nada en claro, Leo. Tú crees que se trata solo de un amigo, pero él busca algo más a diario, el problema es que teme al rechazo. Si te gusta lo suficiente, tírale tú los trastos. Número de la suerte 1-4-12-16-20 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo es con Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. La relación más tensa, tiende a ocurrir con Capricornio. Tu compatibilidad actual, excelente con los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, comenzarás una relación seria a partir de algo que inicialmente era un juego. Hola Virgo La luna está en tu signo, Virgo, en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón, continúan retrógrados. Este fin de semana que está concluyendo promete ser estupendo en todos los sentidos. Lo mejor que trae el tránsito planetario actual es la vitalidad que imparte a tu relación. Disfrutarás más la vida íntima. Si albergas alguna duda sentimental respecto a esa persona que convive contigo, antes de decir nada comprometedor guíate por tus intuiciones más profundas y deja que el amor oriente tus pasos. Estos próximos días previos al plenilunio de junio del próximo día 17 serán sorprendentes, pero hermosos. Descubrirás que la mejor manera de vivir tus relaciones no trayendo al presente situaciones pasadas ya superadas. Aunque haya algún motivo de discusión entre los dos debes evitar estar sacando siempre las cartas que tienes guardadas de algo que no hay por qué traerlo al presente. Así no se abren viejas heridas y el amor se consolida. Hoy sí que no te puedes escapar de una visita a la familia, Virgo, aunque sea rápida. Puedes aprovechar para que conozcan a tu pareja si hace poco que sales con alguien. El ambiente hoy te será propicio. Se caerán bien y ya sabes lo importante que es esto para que tú puedas estar tranquila a diario. Puedes dedicar también un tiempo a salir de la ciudad. Una comida en un lugar rústico puede ser genial. Los paseos en los bosques, entre los árboles, si puedes a diario mucho mejor, recargan las pilas. Abrázate a uno de ellos, impregnate de su energía. Si hoy una amiga te reclama, Virgo, necesita mucho que la escuches. Haz lo posible para hablar con ella por teléfono por lo menos y si es algo menos urgente, ¿qué va para mañana a la salida del trabajo? Número de la suerte. 7-17-27-31-38. Redicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo, se presenta muy bien con Tauro y Virgo, así como con Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Podrían surgir dificultades en relaciones con nativos del signo Leo o de Acuario. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, es un tiempo de asombro porque antes no tenías dónde escoger y ahora se presentan varias personas que te interesan. Hola Libra. La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de tu regente, Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Con la claridad intuitiva que ahora gozas podrás discernir entre el amor y la amistad, la realidad y la fantasía, y no te verás envuelto en ninguna situación embarazosa. Es posible que surja un romance bello. Un hecho singular te estremece en estos momentos pues partir del tránsito de tu regente por tu elemento entrarás en una onda pasional diferente que te hará vivir momentos intensos de intimidad ya bien sea con tu pareja actual o con alguien que conociste hace poco. Es un día de intereses mistos pues por un lado te sientes inspirado a intensificar una relación, pero por otro lado deseas tener espacio para ti. Ambas cosas no son incompatibles cuando se distribuye bien el tiempo y la calidad del que se pasa junto a esa persona es realmente intenso y de entrega total. Te dieron un consejo hace tiempo y lo has tomado al pie de la letra, Libra. Te impresionó la recomendación de que no dejaras de aprender ni de soñar a diario si querías mejorar tu vida. Ahora estás en ello, viendo clases en las que apuntarte cuanto antes y recordando aquel antiguo proyecto que quedó en la cuneta. Es tan buena esta forma de proceder que solo puede estar encaminada al éxito. Si a diario exploras por la red puedes encontrar muchas cosas interesantes para este nuevo estilo de vida que quieres iniciar. Emprendedora Libra Si alguien te ha propuesto una cita hoy para conoceros mejor, no le digas que sea la primera pero tampoco tardes demasiado en aceptarla o pensará que no tienes ningún interés. Escoge bien el momento porque es importante para que las cosas salgan como a ti te convienen. Número de la suerte 7-10-18-19-38 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries. La relación más tensa Cuidado con Capricornio Tu compatibilidad actual Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, estarás en una encrucijada sentimental donde deberás tomar decisiones, algo que generalmente no le gusta mucho a los Libranos. Hola Scorpio La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón, que es tu regente, continúan retrógrados. Hay cambios imprevistos en tu horizonte emocional y afectivo. Si terminaste con alguien y ahora te encuentras solo o sola, no te apresures a buscar pareja sino trata más bien de analizar qué pasó y evita repetir esos desaciertos. Esta luna te ayudará mucho en causar tu vida sentimental de manera adecuada, pero también te trae ciertas nostalgias. Deja atrás los problemas del pasado, celos infundados y peleas de pareja. No amargues este fin de semana y proyectate con la confianza en ti mismo que sabes ponerle a tu vida cuando ejerces tu voluntad escorpiónida. El plano sentimental podría causarte ciertas inquietudes sobre todo a la hora de tomar decisiones asociadas con una persona que hace tiempo no ves y con quien en el pasado te unió un vínculo sentimental. Si ahora estás soltero o soltera escucha tu corazón y contacta a quien puede representar una diferente escena romántica. Te espera hoy un domingo fantástico, Scorpio, si has previsto ir con tu pareja a algún lugar donde estéis en contacto con el agua. Con el buen tiempo reinante quizá puedas ser ya a la playa o la piscina. Será beneficioso para el cuerpo y la mente, pero además tendréis tiempo de hablar con calma y relajación en un ambiente más propicio del que os rodea a diario. A la vuelta, pasa por casa de la familia para visitarles. Es un buen día si todavía no conocen a tu chico. Necesitas integrar tus mundos y tu pareja también se alegrará porque está necesitando sentir a diario que forma ya más parte de tu vida y de tu entorno. Si eres un corazón libre, Scorpio, no te hagas la tímida como arma de conquista. No te va nada este papel. Número de la suerte 3-14-34-43-46 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo. La relación más tensa Se cauto cuando platiques con un Aries o un Sagitario Tu compatibilidad actual Un buen tono con signos de agua como Pisces y Scorpión, también estás muy bien con Tierra. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo astral te percatarás enseguida de los verdaderos sentimientos de esa persona que te atrae. Hola Sagitario La Luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter, que es tu regente, y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Las inhibiciones quedarán atrás Decídete a dar pasos concretos para fortalecer tu relación y superar los desaciertos del pasado y habrás encontrado el camino de la felicidad. Tendrás mucho éxito. Es hora de olvidar el pasado e iniciar una nueva página en el libro de tu vida sentimental porque si sigues recordando algo que te causó dolor o pena y no lo superas estarías viviendo día y noche de una forma infeliz sin disfrutar tu día. Afortunadamente tu signo sagitariano es el epítome del buen humor, la filosofía y la actitud deportiva ante la vida, cualidades estas que te ayudarán a conseguir el éxito. Algunos sagitarianos estarán reevaluando su forma de vivir, inclusive considerando la compañía de alguien que hasta este momento estaba fuera de sus vidas, pero que ahora se integra como parte esencial de la misma. No te sientas mal si esa persona parece distante o alejada. Muchas veces hay problemas o preocupaciones que no se confiesan para no inquietar a los demás. Lánzate hoy a la calle con tu pareja, con tus amigos y amigas, con gente de la familia, sagitario. Has de pasar más tiempo a diario con estas personas que te quieren y no dejarles tanto de lado a causa del trabajo. Es importante mantener estas relaciones por el bien de todos. Además, en tu círculo social hay alguien que te puede contar algo que te interesa mucho. Prodígate a diario, desde hoy mismo, entre amigos y conocidos. En el amor, sagitario, si eres un corazón libre quizá es porque quieres, dejas pasar oportunidades quizá, porque no te atreves a dar el paso. Sería bonito que lo diera él, claro, pero quizá es tímido o teme el rechazo. No hace falta que te declares, solo sea amable, entabla conversación y sugiérele que toméis juntos un café. El resto vendrá rodado. Número de la suerte. 13 33 43 45 48. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego y muy bien con libra, que es de aire. La relación más tensa. Podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo escorpión. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo acuario. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo actual del mes sinódico de junio cambia tu estrategia si lo que estás haciendo hasta ahora no te da los resultados esperados. Hola Capricornio. La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno, que es tu regente, así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Es momento de abrirse a lo nuevo, a la realidad, a las cosas que te llegan sin pedir. El amor está en todas partes, pero si te vuelves demasiado exigente y detallista podrías estar alejando una hermosa posibilidad de vivir intensamente tu dicha. No esperes más de lo que la otra persona puede brindarte. A veces tu actitud tiende a ser muy posesiva y hasta celosa lo cual causa problemas en tu relación. Deja fluir más la vida y no te dejes llevar por esos impulsos. Por otra parte sepulta en el olvido esos recuerdos que te entristecen, no vale la pena. Estarás viviendo una nueva etapa sentimental a partir de estos próximos días de este ciclo astral tan rico en eventos cósmicos, como el plenilunio del 17 y el solsticio del 21. Sin embargo, hoy domingo tiendes a la nostalgia recordando a quien no está a tu lado. Es hora de erguirse y superar esos sentimientos que tienden a entristecerte. Respira sondo, mira hacia adelante y la vida sigue. Estás pasando una etapa un poco extraña, Capricornio. Últimamente tienes tendencia a aislarte, refieres estar sola a diario y esto tus amigos y amigas lo están notando, por eso insisten en proponerte salidas y planes que no llegas a aceptar. Si hoy es uno de esos días en que necesitas pensar más que hablar, vence este deseo, sal de casa y patea las calles de tu localidad, descubre rincones donde nunca habías estado antes. Quizá a medio paseo te entren ganas de llamar a un amigo o una amiga para compartir el resto de la jornada. O puede que hoy te pongas en contacto con esta persona que has conocido hace poco y con la que notas una conexión especial, Capricornio. Tus deseos de soledad a diario tienen un origen y este puede estar en el exceso de trabajo. Piénsalo y solucionalo. Número de la suerte. 23, 24, 27, 34, 41. Predicción de pareja para hoy domingo. La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, del elemento tierra, también con Cáncer y Pisces, que son del elemento agua. La relación más tensa. Evita discusiones con Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua. Si estás soltero o soltera, tiendes a poner los ojos en alguien que está comprometido, debes averiguar muy bien antes de empezar a ilusionarte. Hola, Acuario. La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Ceres y Plutón, continúan retróbrados. No te agobies y aparta de tu cabeza esos pensamientos negativos que te han estado dando vueltas en estos últimos días y ábrete al mundo sin reservas, con la frescura que caracteriza a tu signo del elemento aire, Acuario, en este mesinódico de junio de 2024. Esa persona piensa en ti y ahora solo debes dar el primer paso para reconquistarla totalmente. Los cambios que están sucediendo a tu alrededor, lejos de complicarte la vida, te ayudarán a encontrar soluciones favorables a tus inquietudes, pronto se aclararán muchas dudas. El amor presenta rostros disímiles, diferentes a lo que pensabas y hoy te sientes muy inspirado, deseoso de vivir y compartir tus experiencias con quien te ha llegado en el mejor momento. Solo o sola aún No te inquietes, pronto tendrás totalmente la atención y el cariño de esa persona. Excelente día para disfrutar hoy de todo aquello y aquellos que quieres, Acuario. Tienes muchos amigos pero todavía deberías ampliar más el círculo, no te quedes siempre con la misma gente, entre otras cosas porque a diario puedes conocer personas que serán muy importantes en tu vida. A partir de mañana lunes, recuerda que no has de perder el contacto con la gente. Los WhatsApp serán a diario tu herramienta para ello. No te cuesta nada y ganarás mucho. Esta relación social será la clave de muchas oportunidades en todos los terrenos, Acuario. Si estás sola y piensas en la posibilidad de un nuevo amor, todavía no ha llegado el momento. Te saldrán romances y algunos muy divertidos, pero sin visos de compromiso. Puedes aprovecharlos pero sin hacerte ilusiones todavía de un amor para toda la vida. Número de la suerte 2-8-9-12-33 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo. La relación más tensa Tiende a ser con Tauro Tu compatibilidad actual Muy buena con signos de tu elemento aire y también con fuego Si estás soltero o soltera, se avecina un ciclo doblemente acentuado por el plenilunio del 17 y el solsticio del 21 en los cuales vas a vivir unos días como hacía tiempo no los vivías. Hola, Pisces La luna está en Virgo en la vibración del 9 y comienza el tránsito de Venus por Géminis. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón continúan retrógrados. Tu regente, Neptuno, está en tu signo. El amor te está rondando y te sientes más en control de tu vida afectiva, pero si te sientes tentado a confesar algo oscuro de tu pasado y no confías plenamente en la capacidad de entenderte de tu pareja actual. Calla y espera un momento mejor La posición planetaria presente te permitirá dar los pasos necesarios para atraer a tu lado a una persona que te interesa mucho sentimentalmente. Estás en un momento feliz y se fortalece tu sexto sentido. Un hecho inesperado trae alegría a la familia y cambia la dinámica actual que existe en tu horóscopo pisciano. No te dejes llevar por quienes se te acercan para llenarte la cabeza de humo con ideas negativas relacionadas con tu pareja o con alguien que amas ya que sus comentarios podrían debilitar una relación en ciernes o causar. Malentendidos de índole sentimental, evita verte envuelto en chismes y murmuraciones. Si has amanecido hoy de no muy buen humor y sin ganas de moverte de la cama, pisis, es que algo te está preocupando a diario, aunque quizá no seas consciente de ello. Hoy domingo te puedes permitir holgazanear, pero sin pasarte. Piensa en lo que te tiene de mal humor, en tu habitación, ante la ventana, en el balcón o en la terraza, escuchando tu música preferida. Si lo haces, seguro que te mejora el ánimo. Luego intenta fluir con el entorno, sin planes programados o muy pocos. No te alteres si algo no sale como tenías previsto, pisis. Es la mejor forma de evitar innecesarias preocupaciones a diario. Si te llama un amigo para veros hoy, acepta. Te hará ver la vida desde otro prisma que es justo lo que estás necesitando en estos momentos. Número de la suerte, 227-37-39-42 Predicción de pareja para hoy domingo La mejor relación de hoy, este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o pisis. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, muy pronto te llevarás una grata sorpresa al descubrir que el amor tiene un rostro diferente al que pensabas.